Donald Trump se consagró el 47 grados presidente de los Estados Unidos. El empresario superó a Kamala Harris con el 276 grandes electores, mientras que la demócrata alcanzó los 224. Durante el discurso de celebración en Florida, el republicano se presentó junto a su familia sobre el escenario y hubo un detalle que llamó la atención. Su hijo menor, Barron Trump, se volvió tendencia en redes sociales por su altura, y los usuarios comenzaron a investigar más de él. Tras conocer su victoria en los estados de Florida, Tennessee, Alabama, Mississippi, Missouri, Carolina del Sur, Oklahoma, Pennsylvania y Georgia, Donald Trump se proclamó vencedor de las elecciones en compañía de su esposa Melania y su hijo Barron. El joven de 18 años es el menor de los cinco hijos del mandatario estadounidense, y el único de la pareja, y fue elegido para presentarse junto a su padre en el discurso del triunfo. Barron no solo llamó la atención de todos por la madurez que presentó, en comparación a la última vez que se lo vio junto a Trump, en las elecciones pasadas. Las redes sociales quedaron fascinadas con su gran altura, que se destacó de sus ya altos padres. Mientras que Donald mide aproximadamente 1,91 metros, y Melania tiene una altura de 1,80 metros, el menor de los Trump supera los dos metros de altura, 2,06, y se vuelve el más alto de los miembros de su familia. Esto no es algo que sorprenda al clan. Según Daily Mail, el presidente electo compartió que la altura de Barron se debe a la influencia de la abuela materna de su hijo, Amalija Knaps. El joven tenía una dieta estrictamente preparada por la mujer, lo cual, en su opinión, habría sido el secreto detrás de su imponente estatura. La suegra de Trump falleció a principios de 2024, por lo que la presencia de su hijo en el evento de triunfo fue considerado un homenaje hacia ella. Su altura hizo que su padre quisiera verlo jugando baloncesto. Sin embargo, el joven se inclinó por algo más parecido a lo que hizo Trump con su carrera. La revista Hola compartió que, este verano, Barron se unió a la campaña electoral en julio de 2024, y acudió a su primer mitin en Florida, tomando un rol de importancia en el partido. Para otoño, comenzó su primer año en la Universidad de Nueva York, donde continuó mostrando su gusto por la política y ganó más seguidores que buscan verlo. Algún día, ocupar un lugar en la presidencia. Barron Trump votó por primera vez en estas elecciones, donde Donald Trump se impuso con los 276 grandes electores. El joven de 18 años se volvió tendencia a nivel mundial por su altura, pero ya había comenzado a marcar su camino por el rol que cumplió en esta campaña. Incluso, crearon pines en honor a un futuro donde piden que sea el presidente en el 2052. En diferencia de sus hermanos Ivanka, Donald Trump Jr., Eric y Tiffany, Barron eligió seguir los pasos de su padre. A punto e.